Vamos a bailar con ritmo y sabor, la cumbia, la cumbia sabrosita de nuestro buen amigo, nada más y nada menos que mi compadrito Cacarrito Mix Cacarrito Mix en esa noche, el tema que nos dice la cumbia, la cumbia sabrosita ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡La cumbia sabrosa! ¡Y que suene sabrosa, la cumbia sabrosita! ¡Este es tu grupo! ¡Este es tu grupo! ¡Las Cumbia! ¡Tiene el ritmo y tiene el sabor de cumbia! ¡Cacarrito Mix! ¡Lo nuevecito, nuevecito! ¡Ajá! ¡Con la calidad de cinco estrellas! ¡La cumbia sabrosita, baila la cumbia baila al lado! ¡Baila la cumbia sabrosita! ¡Y que ven en las luces! ¡La cumbia baila al lado! ¡Ahí va! ¡Mi nena a bailar! ¡Y que venga el sabor de la sabrosa! ¡Esta noche va a bailar! ¡Esta noche va a bailar! ¡No quiero! ¡Sonido! ¡Baila la cumbia sabrosita! ¡Baila la cumbia sabrosita! ¡Baila la cumbia baila al lado! ¡Dame el ritmo! ¡Dame el sabor! ¡Dame el sabor! ¡La cumbia con sabor! ¡La cumbia sabrosita! ¡Baila la cumbia sabrosita! ¡Ya baila la cumbia sabrosita! ¡Baila la cumbia sabrosita! Con la calidad de cinco estrellas, con la voz de ardilla, y que suene la cubia sabrosita, de mi compadrito, ¿con quién? Que suene el pianito, la cubia con sabor, la cubia con chiquichá. Si que tiene el ritmo, y que empieza la consola. Baila la cubia sabrosita, baila la cubia, baila la cubia, baila la cubia, baila la cubia sabrosita, baila la cubia, baila la cubia sabrosita. Baila la cubia, 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 Baila la cumbia sabrosita La cumbia sabrosita Baila la cumbia sabrosita ¿Tienes el ritmo y tienes sabor? Ahí va Mi nena Para discos en Huabara Mi nena a gozar Esta noche le va a bailar Esta noche es pa' gozar Y la arruinación Pierde al mal Baila la cumbia sabrosita Baila la cumbia 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 sabrosita Baila la cumbia sabrosita Baila la cumbia Vamos llegando Un escuadro fantástico Acá La cumbia sabrosita Como dice Baila la cumbia sabrosita Baila la cumbia sabrosita Baila la cumbia sabrosita Ahí va mi nena a bailar Mi nena a gozar Esta noche va a bailar La cumbia con calidad de 5 estrellas Baila la cumbia sabrosita La cumbia sabrosita Baila la cumbia sabrosita Ritmo de vuelta Baila la cumbia Baila la cumbia Suena de papá Acá Y se ve el sabor La cumbia sabrosita De mi compadre el sonido Baila la cumbia sabrosita Discomóvil champi Baila la cumbia sabrosita Baila la cumbia sabrosita Baila la cumbia sabrosita Y se ve el sabor Altyazos ¡Suscríbete al canal!